Estoy contento de poder estar esta mañana, medio raro para nosotros, una mañana, porque la mañana, los mediodía son para dormir. Mucho que alcance estén. Sí, hay movimientos, la gente sale, porque están en programas. Ahora están diciendo, es al revés, el sol le ilumina a la luna, no a la luna al sol, nosotros estaríamos contentos. Es raro. ¿De cuánto estás juntos? Y hace ya casi 10 años que vengo yo, soy hermano de Carlos, estamos cantando juntos. Esa propuesta de los turcos es poquito, hace casi dos años, que venimos mostrando lo que es un tipo de flores, ¿no? ¿De dónde son ustedes? Tucumán. Tucumán. ¿Está bien? Tucumán, adentro. Tucumán es enorme, ¿sí? ¿Pero desde qué parte? Detrás del hipódromo, a ver, Lola Mora. Que la gente que ande por ahí, un saludo grande, que nos están viendo, che. Sí, ¿qué haces? Entre yegua y caballa. Entre yegua y caballa, detrás del hipódromo. Vamos todos. Yo soy rico en colazo, yo soy jujeño. ¿Jujeño? Sí, ustedes le ven. Me gusta el jujeño. Me gusta el jujeño, mi jujeño. Cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve. Y por allá la perece, me abrazaba el amor, mojadito de agua hasta el alma. Me gusta el jujeño, mi jujeño. Me gusta el cu regel. Me gusta el jujeño, mi jujeño, mi jujeño. Y en los horarios mirarme la cara. O mirar el ojo yo desde el cielo volar, desde el campanario hacia el alma. O mirar el ojo yo desde el cielo volar, desde el campanario hacia el alma. O mirar el ojo yo desde el cielo volar, desde el campanario hacia el alma. ¡Gracias!